Tras el duro golpe de las primarias, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha propuesto recuperar la iniciativa en la comunidad y esta tarde dará el primer paso en su comparecencia en el Pleno del Parlamento. Allí la presidenta comparecerá a petición propia y del resto de grupos para informar sobre la situación política de Andalucía y cómo va a ser su evolución en los próximos meses. Un momento que parte de la oposición ha considerado como el más oportuno para que la política de la Junta de Andalucía cambie de rumbo. Pues porque es el momento político, yo creo que es el momento político de hacer esos cambios y de hacer ajustes. Porque a nadie se le escapa que el calado de los problemas de Andalucía requieren otro abordaje diferente al que está haciendo el Gobierno en la actualidad. Sin embargo, bajo el criterio del Partido Popular, esta comparecencia no se trata de ninguna oportunidad de diálogo. Hoy comienza con esta comparecencia la temporada oficial del teatro de la señora Díaz que quiere hacer borrón y cuenta nueva. Además, Podemos tampoco comparte que los cambios que presentará la presidenta supongan un avance positivo. Pero lo que nos vamos a hacer es facilitar a Susana Díaz la implantación de medidas que vayan encaminadas, otra vez, a boicotear los servicios públicos, a privatizarlos, a hipotecar el futuro de estudiantes con becas que parece ser que son becas préstamos al final. Sin duda, Susana Díaz se enfrentará esta tarde ante un auditorio dividido en el que tratará temas como el de la memoria histórica o las becas universitarias.